¡Dale, pelo! 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 ¡Vamos! 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 Una y una ¡Ya canto una bastante acá esta cosa! ¡Una! 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 ¡De esta vez! ¿Está listo? ¡Bien! ¡Vamos un suelo! ¡¿Cállate? ¿Cuántame, chiquito? ¡Vamos! Que se levanta donde sale un disco ¡Fíjense en la Jóloga Bota! ¡Singuele, que me cayó la vota! ¡Nueva a la piscina entre los pies! ¡Mueva a la piscina entre los huevos! ¡Canté! ¡Singuele por los huevos! ¡Vamos a ponerse, que se migraga por Y el cerebro seleccionó, que parece mujer! ¡Songe! 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 ¡No! ¡Songe! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!